¡Muy bien! Estamos con Fernando Tuesta, que es politólogo de la Pontificia Universidad Católica, pero que además encabezó la comisión que planteó las reformas políticas y electorales que están a medio camino o a un tercio del camino y que tendrá que ver el nuevo Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. En el poco tiempo que nos queda, entiendo que lo que a ti te preocupa centralmente es el destino, la suerte que pueda correr el planteamiento de las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias. No sé si me ha faltado algún... Esas son. Porque tienes la impresión de que eso no va a prosperar en esta nueva representación nacional. Sí, es preocupante porque además sería un golpe en la columna vertebral de la reforma. Acá hemos discutido innumerables veces las formas y los cuestionamientos de las elecciones internas que siempre han hecho los partidos, en general, ¿no? Y resulta que esto ya es ley, las elecciones abiertas, ya es ley desde agosto del año pasado. Hay un problema en las disposiciones transitorias que dicen que los partidos inscritos tienen que pasar por unas internas primero y las primarias se desnaturalizan. Entonces la idea era simplemente eliminar este artículo transitorio y complementario. Pero resulta que, nos damos con la sorpresa, que varios congresistas ahora electos, que en campañas no dijeron eso, ahora buscan... ¿De qué bancadas? De varias, ¿ah? De varias. ¿De Acción Popular, por ejemplo? De los más visibles, pero no solamente ellos. ¿Alianza para el Progreso? Ahí, por ejemplo, he escuchado al contrario el congresista Che Jade hablar en el sentido... Entonces, eso te hace temer que esto va a quedar empantanado, va a quedar la modificación tal como se la hizo y en consecuencia va a haber los de arriba y los de abajo en los partidos. Es que, efectivamente, hay dos escenarios, digamos, tres escenarios. El positivo era eliminar la disposición transitoria y todos van a las primarias hacia fin de octubre, inicio de noviembre. Pero de lo que parece que se está inclinando es, uno, intentar modificar artículos ya del texto de la ley. Allí va a haber una discusión, puede que lo aprueben, me refiero modificando, lo cual sería el camino, hemos dicho, a la contra reforma. Serían pasos atrás. Y lo tercero es que en esta discusión queden como tú estás señalando. Vale decir, la ley con su disposición transitoria. Eso llevaría a que los partidos seleccionen sus candidatos como siempre lo han hecho. Ese tipo de elecciones cuestionables. Los que ya están inscritos. Los 24 inscritos. Pero van a las primarias, donde todos los peruanos nos vemos obligados a ir, para no escoger, con lo cual, digamos, la naturaleza de la primaria, se pierde. ¿Qué cosa haríamos? Simplemente ratificar esas listas ya hechas anteriormente. Pero lo peor es que, si es que se inscriben partidos nuevos, esos sí tienen que escoger entre los candidatos que se propongan. Entonces, tú tendrías una misma elección, dos naturales, de dos maneras. ¿Tú te imaginas cómo va a ser la OMP para explicar? Y los electores se confundirían. Sería un desastre anunciado. Además, con gastos, obviamente, que provienen de los recursos públicos. Y estoy seguro que luego dirían, ya ven ustedes, estas son las primarias que la Comisión ha presentado, que este es un desastre. No, y creemos que sí se perdería la gran oportunidad, ¿no? Y digo, es una lástima porque pensamos que, en realidad, este Congreso, y esperemos, espero equivocarme, seguiría, profundizaría la reforma, eliminando esos artículos transitorios, pero, además, proseguiría con las otras leyes que están por discutirse, que están allí presentadas, y entrar al debate de la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Eso sí sería un gran avance. Y así como has escuchado a representantes de algunas bancadas anunciar que van a dejar las cosas con la disposición transitoria o que las van a cambiar para hacerlas todavía más complicadas, has escuchado también declaraciones de algunos que dicen, no, sí, vamos a levantar esa disposición transitoria y vamos a devolverle el sentido original a la reforma. No, no la has escuchado. De repente, alguien lo habrá dicho y no me he percatado, pero la mayoría se ha hecho sentir, o en todo caso, aquellos quienes quieren modificar se han hecho sentir más, ¿no? Porque ha llamado la atención, pues, porque en campaña no dijeron eso. Si en campaña hubieran dicho, mire, nosotros, efectivamente, vamos a llevar el planteamiento de modificar esta ley. Bueno, entonces se entra en el debate público, ¿no? Pero decir que todos están a favor de la reforma y a la hora de los loros, digamos, se dice lo contrario, quizá esta es la primera negación de la oferta de campaña que hemos ahora por delante, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando de este asunto. El tiempo nos ha resultado estrecho. Gracias a Fernando Contesta. Gracias a Fernando Contesta. Así es la nuez.